Y bienvenidos al Infonews TV, un repaso en imágenes por la actualidad de Scout MSC y las asociaciones que componen el movimiento. Recuerda que si quieres aparecer en este espacio y en el boletín mensual de Infonews que llega a tu buzón de correos, solo tienes que enviar la información al mail comunicacion arroba scout punto es. En febrero celebramos el Día del Fundador, una fecha que nos une a las palabras de Baden Powell y a su legado. En este Infonews TV también te hablaremos del programa de protección a la infancia y la juventud de Scout MSC y la campaña de comunicación que se ha lanzado. Y recuerda que para garantizar un entorno seguro a la infancia y la juventud, seguimos con las formaciones online y presenciales para todas las personas responsables. Otro tema de interés de este mes es la formación, la que vas a recibir si acudes a la Escuela de Marzo que vuelve a ser presencial. La que se ha previsto para adjuntos de formación y responsables asociativos. También te daremos las primeras pistas sobre el PIOCAMP y CAMPORE 2022, que este año se presentan con muchas novedades. En el apartado internacional hacemos un repaso por el próximo Jambore de Corea 2023 y te invitamos a participar en el ACANAC de Portugal. Y además, toda la información de las asociaciones diocesanas e interriocesanas. ¡Comenzamos! Día del fundador. Los mensajes que nos dejó Baden Powell no pierden actualidad. Por eso, en el Día del Fundador hemos querido recordar sus últimas palabras en las que nos alentaba a dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Una frase que de Scout recordamos en el día a día. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué acciones diarias podemos realizar para conseguirlo? Aquí es donde pedimos vuestra colaboración porque, a través de las redes sociales de Scout MSC, queremos crear una lista de 50 acciones cotidianas que nos ayuden a construir a todos y todas un mundo mejor. Puedes participar a través del perfil de Scout MSC en Facebook, Twitter e Instagram. El equipo de comunicación de MSC ha lanzado una campaña bajo el lema Siempre Seguro, Siempre Scout o Siempre Segura, Siempre Scout. Marta nos contará ahora con más detalles. Dedicamos este primer bloque a hablar de protección a la infancia. Así, ha quedado patente en los encuentros que se mantienen y en las demandas de información que están llegando para conocer mejor este protocolo. Un ejemplo de ello es el último encuentro institucional de Scouts MSC. En este caso, el presidente del movimiento, la responsable del programa de jóvenes y personal técnico, se reunieron con la directora general de INJUVE, quien mostró especial interés por el documento Entorno Seguro. En lo que llevamos de mes, la Comisión de Protección a la Infancia ha visitado Segovia y Santiago de Compostela y ya hay fechas para próximos cursos en diversas diocesanas. Por otro lado, la Escuela Online ya ha registrado más de 2.500 responsables de Scouts MSC que se han capacitado en Entorno Seguro, una formación obligatoria para todos aquellos adultos que ejercen labores con infancia y juventud en los grupos y asociaciones miembros de Scouts MSC. Otro de los motivos por el que Entorno Seguro ha sido noticia este mes es por la buena acogida que ha tenido la campaña de vídeos que el equipo de comunicación han producido. Tres piezas audiovisuales dedicadas a infancia, padres y responsables y que tenéis a vuestra disposición en el canal de Scouts MSC de YouTube. Piezas que pueden ayudaros a presentar un entorno seguro a los chavales y a los padres. Vamos ahora con un recordatorio porque quedan muy pocos días para que nos encontremos en persona en la Escuela de Mar. Después de dos años sin poder hacer este evento formativo presencial, vamos a dedicar un fin de semana a mejorar las competencias en nuestro voluntariado. No olvidéis que se ha ampliado el plazo de inscripción y que aún podéis apuntaros a lo largo de esta semana. En esta ocasión el tema central de la escuela es la salud mental, un problema que ha aumentado en todas las edades durante esta pandemia y que requiere nuestra atención. En el catálogo de posibilidades que se ha abierto este año es muy amplio, abarca la salud mental, la alimentación, entorno seguro, voluntariado, montaña y comunicación, entre otras temáticas. Las plazas son limitadas, podéis obtener información en nuestra web www.scout.es. Seguimos con más posibilidades para mejorar nuestra formación. Ahora nos contará Marta. Del 14 al 17 de abril se realizarán en Madrid las formaciones de adjuntos de formación y responsables asociativos. Ambos cursos están indicados para personas que han superado la formación de insignia de madera. Adjuntos de formación consta de 35 horas en las que se abordarán módulos sobre el escultismo, competencias en formación, aprendizaje de adultos, liderazgo y desarrollo de competencias personales. El de responsables está orientado a personas que tengan responsabilidades en las asociaciones o que puedan tenerlas en un futuro próximo. En un curso de 20 horas abordarán, entre otras temáticas, la política de personas adultas, la estructura y funcionamiento de los órganos de Scouts mundiales y nacionales, planificación y gestión de la entidad y programas de calidad. Para más información, en nuestra web. El próximo 1 de abril tenemos una cita con Descubrimiento 2022, el programa de Scouts del Mundo destinado a realizar proyectos innovadores, en este caso, en el medio ambiente. Desde el equipo de País nos proponen pasar un fin de semana en el que aprenderemos sobre huertos ecológicos, canalización del agua y construcciones. No os perdáis esta oportunidad. Además, podéis conseguir una subvención del 50% para el transporte hasta Ciudad Real, donde se celebrará este descubrimiento 2022. Y ahora hablaremos de lo que el equipo de PDJ está trabajando para este verano. Atentos, pioneros y exploradores, que esto va para vosotros y para vosotras. Para la rama de exploradores se ha previsto el Campore, un campamento para todas las diocesanas e interdiocesanas del movimiento, que se celebrará del 7 al 14 en la provincia de Cuenca. Del 17 al 22 de agosto está previsto el Pío Camp, el campamento para la rama de pioneros de tercer año. Un encuentro para disfrutar, aprender y descubrir nuevas realidades. Los pioneros y pioneras podrán elegir entre dos instalaciones, la Legoriza en Salamanca y Morla, en la Serranía de Cádiz. Y salimos de España para echar un vistazo a las actividades internacionales en las que puedes participar. Empezamos hablando del Ya Mori 2023, se celebrará en Corea. La primera es que se ha abierto una segunda convocatoria de la Operación CAF. Atentos, porque es una gran oportunidad para poder participar en este evento internacional. La segunda de las novedades es que ya puedes conocer las actividades pre y post-Jabory que se realizarán en Corea. Son una oportunidad única para conocer más el país y disfrutar con las increíbles experiencias que supone vivir un Ya Mori mundial. Y por último, os recordamos que las inscripciones con precios reducidos acaban el 28 de febrero. El Movimiento Escolta de IH de Mallorca y Escoltes de Menorca han sido premiados con el galardón Ramón Llull. Este premio, concedido por el Gobierno Autonómico, reconoce la tarea cívica y de educación en valores que ambas asociaciones realizan desde hace años y de la que nos sentimos orgullosos. También queremos felicitar al Grupo Scout Lasalle de Córdoba por sus 50 años de trabajo ininterrumpido. Euskal Enrico Scoutat celebrará el 19 de marzo unas jornadas de formación destinadas al monitorado scout. El Centro de Formación de Scouts Castilla y León ha puesto en marcha un curso intensivo de monitor de tiempo libre para las fechas del 6 al 17 de abril. Podéis contactar en sede arroba scoutscyl.org Scouts Católicos de Andalucía también prepara para este fin de semana un encuentro pedagógico y formativo de responsables en el albergue de Mollina en la provincia de Málaga. 70 lobatos y lobatas de Scouts Católicos de Aragón se reunieron en unas divertidas convivencias en Monzón para aprender, a través del juego, la importancia del cuidado de la casa común. También son importantes las labores que se están haciendo a lo largo de toda España para cuidar y proteger nuestra casa común. Así, en las últimas semanas, la Delegación Diecesana de Jerez, la ADE de Palencia y Euskal Enrico Scoutat Vizcaya han organizado recogidas de basura en su entorno más cercano. Una labor en la que todos debemos seguir trabajando. Y hasta aquí el Infonios TV. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Nos vemos pronto. Siempre alerta, siempre listos.